Comenzamos con nuestra información, vea qué historia, de verdad vea qué historia. Una discusión de pareja terminó con uno de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte. Una mujer le clavó un cuchillo a su pareja, esto en una pierna, por lo que terminó en estado de coma. Una discusión intensificada por los celos y el alcohol llevó a un violento enfrentamiento en una pareja que resultó en un hombre en estado crítico y a una mujer lesionada. El incidente tuvo lugar en un complejo habitacional en la calle Eutimo Pinzón, en la colonia Lomas de Independencia, en Guadalajara. En el lugar, un hombre venezolano de 31 años perdió alrededor de dos litros de sangre y actualmente se encuentra en coma en un hospital privado de Zapopan. Sobre los hechos, según la versión de las autoridades, la situación escaló después de que la pareja consumiera alcohol en su domicilio, donde, en un arrebato de celos, el hombre mordió a la mujer en la espalda, lo que llevó a que ella, en defensa, le causara una herida con un cuchillo en la pierna izquierda. La mujer llegó al hospital acompañado de su pareja inconsciente en un vehículo de plataforma. Las autoridades municipales, alertadas por el reporte realizado en 911, acudieron al nosocomio para realizar las primeras averiguaciones, derivando posteriormente el caso al Ministerio Público. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.